Hola, hola amigos de Trendeando, me encanta saludarlos a esta hora desde Barranquilla, hoy con mucho colorido, pues les cuento que ya faltan pocos días para que comience oficialmente el carnaval y estamos hoy aquí en la fábrica de carrozas. Aquí encontramos las 18 que este sábado estarán engalanando la vía 40 en la batalla de flores que es el desfile principal que tiene el carnaval de Barranquilla. En ellas han estado trabajando más de 80 artesanos durante dos meses para lograr un resultado que impacte, por supuesto, no solamente a los barranquilleros sino a todos los visitantes que llegan aquí a gozar del carnaval en la arenosa. Pero hablemos de lo que sucedió el fin de semana porque en Barranquilla estamos de precarnaval. Vivimos unos días llenos de mucha alegría, de mucho color, que comenzaron el viernes con el desfile de La Guacherna que es el desfile nocturno en homenaje a Estercita Forero que es considerada la novia de Barranquilla. Ahí vimos a la reina del carnaval con un traje que ella ha titulado Palenquilla. A ella le dicen y ella cariñosamente, ella quiso hacerle un homenaje a las palenqueras que son reconocidas aquí en la costa caribe colombiana por ser unas mujeres berracas, unas mujeres trabajadoras que no solamente llevan la alegría en la cabeza sino que también la venden y aquí la gente se come la alegría. Eso es un dulce muy tradicional de esta región del país. Ahora pasemos a lo que sucedió el sábado porque estuvo lleno de eventos. Vivimos el carnaval de suroccidente, para muchos considerado el desfile bordillero que tiene el carnaval de Barranquilla. Ahí participaron más de 200 grupos folclóricos, también estuvo la reina del carnaval, el rey Momo en un desfile que se hizo para disfrutar con toda la familia, así como también lo fue el desfile de carnaval de los niños el domingo. Ahí vimos a más de 6 mil pequeños carnavaleros que han demostrado que esta tradición, que esta cultura, que este tesoro que tenemos los barranquilleros se lleva en la sangre y se inculca desde que estamos todos muy chiquitos. Hay que decir que ellos no saben de sol, ellos no saben de cansancio, ellos estuvieron bailando hasta el final, comandados todo el tiempo por los reyes del carnaval de los niños, Sammy y Shadia, quienes han demostrado que este es un carnaval incluyente. Ahí también estuvo la reina del carnaval, Valeria Buchaybe, con un traje titulado Lluvia de Oro, el cual hace honor a un árbol emblemático de la ciudad de Barranquilla. Esa es toda la información por el momento, pero como ya se pueden dar cuenta, aquí estamos contando los días para que llegue ese sábado de carnaval. Yo me despido por ahora, pero esperen mucho más del carnaval de Barranquilla aquí en Trendiando. Un besito, chao.